Vamos a factorizar la siguiente expresión, la cual tiene forma de trinomio El a menos b lo podemos tomar como si fuera una sola variable, una x por ejemplo Entonces tendríamos x cuadrada más 5x menos 24, lo cual es un trinomio Así que viendo eso, lo primero que tenemos que hacer es encontrar dos números que multiplicados nos dan 24 Estas son las posibilidades o algunas de ellas de números que multiplicados nos dan 24 24 por 1, 12 por 2, 8 por 3 Como el 24 es un número negativo, vamos a tener que restar cada pareja de números Si fuera positivo tendríamos que sumar cada pareja de números Así que aquí vamos a restar Y queremos quedarnos con la pareja que nos dé como resultado más 5 Para que en una resta el resultado sea positivo Tenemos que restarle al número más grande el número más chico Es decir, 24 menos 1, 12 menos 2 y 8 menos 3 Al número más grande le quitamos el más chico En la primera resta nos queda 23, en la segunda nos queda 10 Y en la tercera nos queda 5 Como nosotros estamos buscando que nos quede 5 Nos vamos a quedar con esta, 8 y menos 3 Lo siguiente es sacar la raíz cuadrada del término principal Que es la menos b al cuadrado Y queda como resultado simplemente a menos b Porque una raíz cuadrada con un cuadrado se cancela Queda a menos b Este a menos b lo tenemos que escribir en dos paréntesis Al principio a menos b y a menos b Y el segundo término, bueno, el tercero en este caso Que vamos a escribir en cada paréntesis Va a ser los números que encontramos El más 8 y el menos 3 Y de esta forma queda factorizado nuestra expresión inicial Intenten ustedes factorizar ahora este trinomio Y en el próximo video les muestro cómo se hace Y en el próximo video les muestro